...puedes separar semillas de la verdad, aquí se puede encontrar la felicidad. Vamos a producir eventos de primer nivel y de gran factura. Creemos que estamos dando un salto cualitativo en el diseño, en la planeación y en la producción de eventos de gran formato de Cali para el mundo.